Estamos en mi show Yo soy una persona que habla demasiado mal de mi Soy de una canción que titule Habla mal de nosotros Escribí esta canción cuando mi abuela acababa de fallecer Espero que la entendáis Ver a mi abuela morir sin despedir Y disimular como si no puedo sufrir Mi rap ya murió pero no puede pudrir Tengo vacío grande que tú no puedes cubrir Man, ¿quién eres tú para hablar de mí? Como bodyguard siempre vas detrás de mí Soy Kikobi pero tú sabes más de mí Hablas al bebés y es capaz de mí Man, mi mujer es baby Kikobi con Teddy Five conduce Benlis Dries Loba hace ruido Mendiz son niggas que no te estén Dries Loba crece y no es yo Crece rápido como si no me pienso Toca mi familia man y no lo pienso Me ve con CSB dentro del universo Habla mal de nosotros 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 Otros men, hablo de morosos Vosotros escuchan muy poco Son como tortos Vacaciones en bordo Estamos gordos Dieta, come Big Mac Presume de ropa que no puedo vestir más Tocas a chicas que no puedo sentir más Me gusta discutir, ¿qué quieres decir más? Dries Loba quiere cash Dries Loba tiene flow Dries Loba pide dos millones por un solo show Wow, man, sigo siendo pata man Y nadie me separa de este papa man Hago rap sin necesidad Y ser MC forma parte de mi identidad Man, mi abuela nunca fue a la universidad Y ha creado a sus hijos con honestidad Men, chico G y Jamie Depp Chico B que hace que hagan a Jamie Depp Putos fans, destruís Hago cosas por ustedes Aún así, hablan mal de nosotros Hablan mal de nosotros Hablan mal de nosotros Hablan mal de nosotros Aunque nos sintamos, solo somos fuertes So we don't rap Pasamos de ti Aunque nos corten las alas, somos dioses So we gon' fly So we gon' fly So we gon' fly